Información en Telerama Noticias, Mil Kits Fitosanitarios entregó el Vicepresidente de la República, Jorge Glass, a pequeños productores de cacao de los cantones Naranjal, Balao y Guayaquil. Este insumo servirá para realizar control de plagas en las plantaciones de la provincia del Guayas. La escoba de bruja y la monilla del cacao pueden causar un daño de hasta el 80% de productividad en los árboles, siendo las plantaciones de cacao fino de aroma las más afectadas por ello. El Gobierno Nacional, a través del proyecto de reactivación del café y cacao del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Magap, busca prevenir la incidencia de afectaciones por la época invernal. Estamos entregando gratuitamente para más de 220 mil hectáreas, con una sola condición, hay que utilizarlos para producir más, hay que utilizarlos para producir más por hectárea, generamos más por hectárea, producimos más por hectárea, generamos más plata para nosotros, los agricultores, para el país, para nuestra familia. Como parte del Programa Nacional de Insumos, el Vicepresidente de la República entregó mil kits fitosanitarios en cantones como Naranjal, Balao y Guayaquil, en la provincia del Guayas. He visto el cambio que se ha dado a nuestro país, a la agricultura, que es gratuito y es orgánico, así que a usarlo con mucha confianza y sobre todo a usarlo. En la actualidad, el Ecuador es el cuarto país en el ranking mundial de productores de cacao. En el 2015, ofertó a nivel internacional 260 mil toneladas métricas de este producto, que constituye más de 750 millones de dólares en exportaciones de nuestro país. Shirley Susnavas, Telerama Noticias.